de estos días porque primero es un espacio nuevo que sale al ruedo político más allá de la experiencia de quien encabeza la lista, no lo digo porque peina ya canas pero si no por su experiencia política durante tantos años en el Consejo Deliberante y en la Función Pública, que hablamos del MAC, Misión Acción Compromiso y están con nosotros Jorge Díaz que es el candidato a concejal y Silvina Canepa. Los dos gracias por haber venido, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo andás Jorge? Muy bien, acá otra vez entrando el ritmo. En realidad nunca se va, nunca se va, incluso en estos tiempos en que por mi actividad comercial en Tigre, obviamente dejé la actividad política por supuesto cuando renuncié acá en 2008 pero bueno, yo tengo una visión y que creo que es la correcta para estos tiempos que más la exigen, ¿no es cierto? De que en cualquier actividad que estés, tenés que estar involucrado en las cosas que se deciden en una ciudad, no podemos ser más ciudadanos pasivos. Esta sociedad exige que si tenemos alguna experiencia como la mía, tenemos voluntad sobre todo, ¿no es cierto? Tenemos que dar ese paso al frente y hacer algo, eso es un poco la génesis de Mac, ¿no es cierto? Pero te digo, en estos 8 años en Tigre, bueno, sin querer, como prestador turístico iba a las reuniones de la Secretaría de Turismo, claro, cuando al año y pico me vieron la forma que uno participaba, se sumaba, bueno, terminaron formando una especie de consejo asesor de turismo, bueno, ahí me ofrecieron a mí y después el Consejo Económico de la Ciudad, lo mismo y bueno, cuando querés acordar, ya estás otra vez en actividad, si bien en este caso por un tema comercial, digamos, ¿no es cierto? Pero ya estás involucrado y de ahí a esto, bueno, esto después, no sé si se va a preguntar, pero nació como una inquietud, primero como un derecho absoluto que tiene cualquier persona que va a participar en la vida política y social de una ciudad, pero nos pareció a quienes vamos a una iglesia cristiana, en algún momento un buen grupo, decimos, no podemos estar fuera de esto, no podemos estar refugiados simplemente en nuestra fe. Parece que a veces pesa un poco más ese pensamiento de la religión y la política, son dos cosas que a veces no pueden comunirse. Bueno, en la práctica no van a ir, nosotros no vamos a ir a ser, no vamos a ser predicadores en el Consejo Deliberante ni nada más, vamos a intervenir a vida social y política de la ciudad con las idas y vueltas que esto tiene, obviamente con una línea, digamos, de conducta, fundamentalmente de testimonio, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que aportar. Es decir, ¿y has encontrado gente, digamos, dentro del espacio que por ahí tenía esas aspiraciones políticas y nunca logró, por ejemplo, llegar o trabajar activamente? Algunos sí, y después lo más maravilloso es descubrir gente con ese perfil, digamos, extraordinario para la política, incluso saliéndonos del modelo clásico y habitual que nosotros decimos que tiene que tener alguien que está en la política. Gente que por las cuestiones personales, por su cultura o por su entrega, fundamentalmente por su entrega, por su compromiso, digamos, va a protagonizar la vida política de un modo absolutamente extraordinario, digamos, en cuanto a lo que pueda aportar. La verdad que me ha sorprendido, incluso en el armado de la lista, yo me he encontrado que qué lástima que la lista no tiene para poner 25 o 30 candidatos, porque ha quedado afuera un montón de gente, obviamente quedan ahí en la cantera para las próximas, ¿no es cierto? Incluso yo planteé durante mucho tiempo, digamos, de no ser yo candidato, porque bueno, ya fui durante mucho tiempo, digamos, mi ego ya estaba satisfecho, digamos, en ese aspecto, ¿no es cierto? Pero sí me hicieron entender, digamos, que no podemos ir a un consejo eleverante con gente que nunca ha estado, con todos, que ninguno tenga experiencia, alguien tiene que tener experiencia. En realidad, bueno, todas las ciudades del mundo, todos los pueblos, los países del mundo, a la gente que ha tenido alguna experiencia, no la desecha, al contrario, se le trata de sacarle todo lo que pueda tener y lo que pueda dar, aún con muchos años, tampoco tengo tantos años. Sí que tengo muchas ganas, como viste, pero bueno. A ver, ¿usar la palabra renegado del peronismo? No, 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 soy peronista, además, es decir, puedo estar renegado del partido justicialista, puedo estar renegado de alguna de las vertientes, qué sé yo qué, pero bueno. Pero además también viene, en lo personal, viene con mi tradición. Yo ingresé a la política ya de firme en los últimos años con Antonio Cafiero, con el Frente Renovador, que enfrentamos por afuera a la ortodoxia del peronismo en ese tiempo, digamos, ¿no es cierto? Y de las funciones de ellos, cuando me tuve que ir, me ir, cuando vi que la cosa no me gustaba, no podía ser tan positivo como lo que uno creía que podía ser, bueno, me fui en buenas relaciones. Pero de aquellos militantes a los de hoy hay una gran diferencia. Hay diferencias de otro tipo, los tiempos han cambiado, pero hay mucha gente con potencial a la cual todos los partidos políticos tienen que abrir sus puertas y darle lugar. Cuando digo esto, también me acuerdo que lo decíamos cuando yo tenía 18 años, 19 años, que en la juventud peronista, también decíamos lo mismo. Y lo más lindo que lo decía yo, y bueno, varias puertas se cerraban y te tenías que ir porque, bueno, qué sé yo. Yo creo que hoy me parece que la juventud, los jóvenes, y cuando hablo jóvenes no hay solamente adolescentes, sino hablo hoy jóvenes, hasta 40, 45 años de personas jóvenes, están en su plenitud, digamos, y creo que tienen hoy otras herramientas para abrir ese camino en los partidos políticos. Y bueno, uno de los objetivos del MACSS no es presentarnos en la próxima elección, bien preparados, con proyectos, con programas, con ideas, con políticas desarrolladas en todas las áreas, ni la próxima elección presentarnos para tener la posibilidad de tomar el ejecutivo municipal, digamos, ¿no es cierto? Este es un proyecto a muy largo plazo, digamos, donde la idea es que todo el mundo pueda tener acceso al protagonismo político de una ciudad, porque las ciudades que mejor se construyen son aquellas que tienen un buen cuerpo de dirigente y que sus instituciones están pobladas por mucha gente trabajando. Generalmente, el éxito de una ciudad está muy atado al éxito de sus instituciones. Sin dudas, y sobre todo de recuperar ese respeto por las instituciones que en muchos casos se ha perdido. Se ha perdido. Fíjate hoy cuántas comisiones barriales le han quedado a ver a ver, poquitas. Hay que recrear eso. La participación activa de los vecinos yo creo que también va a... Es fundamental. El que padece, el que lo vive todos los días y el que lo atraviesa en su vida personal es el que vive con la realidad y el que la convive. Digo, porque uno puede describirlo desde los lugares que nos toca ocupar a cada uno de nosotros dentro de la sociedad, pero yo siempre digo el fiel testigo es el vecino, ¿no? Y mirá, a veces se produce esta dicotomía, digamos, ¿no es cierto? Muchas veces, y algunos lo planteaban al inicio cuando estábamos armando todo esto, el ciudadano dice, pero los que van a ir de candidato, cuando llegan después no se olvidan de nosotros y se cortan solos y ya no tenemos estas reuniones, no preparamos, no nos consultan, no nos escuchan, no nos atienden. Eso es lo que tenemos que cambiar, por supuesto. Pero también tengo que cambiar otra cosa, muchas veces quienes hemos llegado a veces a un cargo, a una función, pasa un tiempito y te das vuelta para atrás y no hay nadie, estás solito. Entonces lo que hay que mantener es eso, digamos, tener equipos, digamos, de trabajo en cada una de las áreas que estén cerca del concejal, del director, del secretario, del intendente. Digamos, hoy en día creo que la forma de construir de una forma diferente, de transformar una sociedad o una ciudad en este caso es eso. Y eso llevaría al surgimiento de nuevos líderes, de nuevos espacios, absolutamente. Si no, no seguiríamos debatiendo en que las elecciones en verdadero se dirimen entre los mismos, prácticamente los mismos apellidos. Yo puedo asumir este paso ahora a la candidatura, pero no puedo eternizarme, ya está. A ver, si no logro en este trabajo a este tiempo que surjan otros liderazgos, y están surgiendo, estoy tan contento, digamos, ¿no es cierto? Lo voy a tomar como un fracaso por más que ganemos una elección. Silvina, y en tu caso, bueno, sabemos que vos estás trabajando muy activamente, de hecho quienes tenemos acceso a los medios siempre hemos estado en contacto contigo y demás, pero esto de, bueno, hoy estar en una lista y asumir ese compromiso de someterte a una elección y, ¿quién te dice? Ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Y yo tomo este desafío y esta gran responsabilidad, porque el que me conoce sabe que hago las cosas de manera seria, pensando en la gente, porque hace ya 25 años que estoy trabajando con gente, y, bueno, hay mucha gente que sabe qué es lo que hago, y siempre ocupándome de que la gente crezca, que prospere, que salgan adelante. Es la tarea de todos los días que tengo. Entonces, bueno, cuando vino la propuesta, no te digo que no me costó tomar la decisión. Me costó tomar la decisión, pero cuando tuve certeza de lo que tenía que hacer, ahí estoy avanzando y acá estoy, para hacer lo que tenga que hacer al servicio de la comunidad. ¿Cuáles van a ser, o digo, si hoy tenemos que transmitirle al electorado que está escuchando en estos momentos la nota, digo, ¿cuáles son las cosas que les preocupan, por ejemplo, y que llevarían al Consejo Deliberante si les tocara asumir mañana? Hoy tenemos un paquete de cosas que estamos trabajando con equipos, incluso con profesionales, con técnicos. Esta noche mismo tenemos una reunión con un asesor que trabaja en una de las comisiones en el Senado de la Nación, digamos, estos temas, digamos, pero obviamente tenemos que enfocarnos en lo local. Yo te diría que hoy Varadero tiene una herida abierta muy grande que está sangrando, que es el tema laboral. Hoy en día tenemos una urgencia, tenemos una emergencia, pero tenés que tener el equilibrio, digamos, de atender la urgencia, la emergencia, pero también en pensar en lo que tenemos que hacer para el Varadero de los próximos 10 o 20 años. O sea, tenemos que tener... Hacer una proyección a futuro. Claro, no podemos hacer cosas que hoy las es, por más que sea una emergencia, digamos, y que sea un parche, ¿no es cierto? Porque ese parche con el tiempo se descoce, se sale y vuelve a aparecer ese agujero, ¿no es cierto? Esa desarrangadura. Así que tenemos hoy, estamos trabajando en 7, 8 ejes, obviamente, la cuestión laboral, la salud, la seguridad, la educación, dentro de lo que se pueda hacer desde un municipio. Pero tenemos algunas definiciones fundamentales y es que tenemos que sincerarnos realmente cuáles son los recursos con que Varadero cuenta para llevar adelante la administración municipal. Yo creo que toda la población, todos tienen que tener posibilidad de saber cuán de larga es la sábana. Porque es la mejor forma que vamos a poder buscar optimizarla y que esto no esté solamente en manos de dos o tres. Por más que haya sido intendente, secretario, lo que sea en este caso intendente, la población tiene que saber todas esas cosas, vamos a contar la verdad. Y a partir de ahí, buscar a ver dónde está el otro recurso que tenemos que poner. Claramente, porque a un consejero se le ocurre el planteo de una obra tal vez faraónica y el municipio no cuenta con los recursos suficientes como para poder hacerlo. Y es seguir, de alguna manera, mintiéndole a la gente, que es lo que la gente ya no tolera más. Pero además también tenemos que pensar, y no solamente como propiedad de un solo partido político, sino entre todos. Nosotros vamos a plantear el consejo como una mesa de trabajo, sin importarnos quién está enfrente nuestro, quién está al lado. Los 16 que estén en el consejo del presidente tienen la genuina representatividad de quien lo eligió. Por lo tanto, todos tenemos que buscar de opinar y trabajar en ese aspecto. Entonces, bueno, estamos elaborando cosas que no las vamos a poner antes de la campaña, estamos en campaña así que no lo podemos hacer, pero en los poquitos días vamos a estar presentando sobre 7 u 8 ejes temáticos fuertes, ya cuál es nuestra política, sobre todo políticas. Varadero tiene una ausencia enorme de políticas, por eso nos pasan estas cosas. Estamos desde el gobierno, y no digo desde el actual, podemos hablar también, estamos como reaccionando ante algo que nos pasó, algo que se nos vino encima. Y no estamos preparándonos para eso que va a venir. Cualquier político que se precede tal, tiene que tener la dimensión de saber qué es lo que va a pasar en otros 3 años. Es decir, después que se hicieron las elecciones del 2015, digamos, si no se previó que se iban a perder puestos de trabajo, realmente es muy negligente la cosa. Más allá de que Varadero lo ha tocado puntualmente, debe ser de los lugares del país más castigados. Más castigados, sin dudas. Y la única alternativa... Bueno, pero allí está la verdadera defensa y la representatividad del Estado. Pero a ver, hay dos cosas. Primero, ¿cómo termina muchas veces reemplazándose eso? Digamos, como quien está en el gobierno tiene alguna fuerte relación o dependencia, por así decir, de la provincia, de la nación, termina buscando atemperar eso, no planteando ese tema, planteando la gravedad del tema, o termina por ahí planteando en la sociedad que se pueden hacer ciertas obras. Hoy se está canjeando ciertas obras que se están haciendo en Varadero, que las aplaudo, que son bienvenidas, que son necesarias. Hace un rato te reclamaban el tema del pavimento de roca, la otra mano, bienvenido Corcuneta, todo lo que está haciendo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy por hoy como estamos, digamos, aceptar como un buen pago, como una buena devolución, digamos, que se puedan hacer esas obras a cambio de la angustia de tantas familias sin trabajo, es un precio muy alto que estamos pagando. Y eso tenemos que asumirlo todos como sociedad, mucho más quienes son hoy autoridad. Yo creo que eso hay que plantearlo, digamos, ¿no es cierto? Y estamos recién en el inicio, mil familias sin trabajo como hoy tenemos, mil nuevas familias sin trabajo como tenemos hoy en el plano social de Varadero, por ahí en este momento no se notan tanto, ya se nota. Preguntarle al comercio, ya se nota. Vas a ver dentro de un par de años lo que va a ser esto, cuando se agoten todas esas indemnizaciones, y además otra cosa, una ciudad en la que alguien que, supriete que en las mejores condiciones haya sido despedido, que haya recibido su indemnización y todo eso, muchos no lo han hecho, los muchachos de Germaís, con las manos en los bolsillos, pobrecito. Bueno, muchos tienen un dinero, ¿dónde lo invertís hoy en Varadero? ¿Quién está alumbrando el camino para decir, poné ese dinero acá en tal actividad, en tal cosa? Bueno, hemos vivido, lo recordarás claramente, digo, aquellos despidos masivos que tuvo cuando era la vieja refinería de maíz, lo recordás, todo el mundo, la principal inversión era la colocación de un comercio, hoy ya el comercio prácticamente está saturado en Varadero. Absolutamente saturado. Entonces, me parece lógico que haya una guía hacia dónde invertir, pero para eso necesitas primero tener un estudio de mercado, un acompañamiento del Estado, un consejo de alguna manera. Yo mismo, en 2004, refinería, me llamó, me invitó a que me fuera, pero yo ya un tiempo antes venía masticando y fui viendo a ver qué es lo que podía hacer. Bueno, terminé poniendo un comercio fuera de Varadero porque lo que yo tenía a mano para hacer no tenía mucho sentido ponerlo acá, no tenía la posibilidad, digamos, de que ese tipo de comercio funcionara aquí. Me tuve que ir a un lugar donde me garantizaba que había un movimiento que pudiera por lo menos sostenerlo y no me equivoqué, fue así. Hice todo un estudio, pero no todo el mundo está en esas condiciones. Yo creo que el Estado tiene la obligación, porque estas crisis han sido recurrentes, miremos para atrás de lo que quiera de Varaderos, vienen cada tanto, digamos, y el Estado tiene la obligación de preparar a toda esa gente que va a salir del mercado, del mercado, entre comillas, digamos, ¿no es cierto?, laboral, a ver en qué se va a hacer. Por supuesto que tenemos una propuesta para el tema de erradicación de nuevos puestos de trabajo, de inversiones en Varadero, pero creo que también tenemos que buscar otra cosa. Hay ciudades, la Argentina, que se destacan por su crecimiento, por su desarrollo, pero han incentivado en la mayoría de su población el emprendedurismo. O sea, nosotros tenemos que formar, incluso desde nuestras escuelas secundarias, que los chicos salgan con mentalidad emprendedora y no con la mentalidad de buscar trabajo en relación de dependencia. Eso tenemos que hacerlo. Jorge, ustedes van a ir con lista única, ¿verdad? Lista única, cortita, chiquitita. ¿Ya están definidos los colores? ¿Ya está todo, digamos, los pasos legales ya están actualizados? ¿Tienen idea de cuándo llegan las listas? ¿Qué es lo que saben? Porque esto todavía no se barajó muchísimo. Hasta el primero de julio la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires recibe las propuestas, las líneas internas que cada partido ha ido cargando en el sistema hasta el sábado pasado a las 12 de la noche, así que hasta el primero de julio la Justicia Electoral no tiene posibilidad todavía de revisar cada una de ellas y si hay alguien mal incluido, con algún error o qué sé yo, alguien que no puede ir. En la próxima semana vamos a ir recibiendo a todos los partidos políticos esa contestación y ahí es donde se va, bueno, ya todos hemos presentado nuestro modelo de boleta que también tiene que aprobar a la Justicia por ciertas características que tiene que tener la boleta de sufragio y el 14 de julio se larga la campaña electoral. Está muy bueno que se acote eso, digamos, porque... 14 de julio. 14 de julio, la campaña en sí, por más que se pueda hacer algo, pero bueno, estamos fuera de la ley y hacemos algún aviso político, digamos, ¿no es cierto? Pero, este, y el tiempo, digamos, en la próxima semana sí ya vamos a estar haciendo, vamos a estar invitando a ustedes a toda la prensa porque queremos contar al pueblo de Varadero, digamos, cuáles son nuestras ideas, pero fundamentalmente lo que queremos y estamos haciendo en todo este tiempo es estar con cada uno de los vecinos. Creo que vamos a llegar al paso habiendo conversado mano a mano quizás con el 60, 70% de la población. Queremos que la gente, más allá de lo que podemos recibir, y nosotros conocer en directo, digamos, cuáles son los puntos débiles que tenemos como ciudad y cualquiera hoy que tiene un problema también tiene una idea. Y eso tenemos, si uno es funcionario en serio, tiene que recoger esa idea. Vamos a recordar, Jorge Díaz encabeza esta lista, Silvina Canepa que está aquí acompañándolo en segundo lugar, Felipe Barrios en tercer lugar, que es un poco también la pata sindical dentro de la lista, ¿no? Exactamente, la verdad que para nosotros Felipe es un valor extraordinario porque, bueno, él tiene una militancia sindical y, bueno, justamente en este momento de tanta gravedad en ese aspecto para Varadero, tenemos un hombre que está trabajando en ese rubro, digamos, y además muy bien valorado por todo el medio sindical y empresarial y todo. Felipe es un hombre de prestigio, digamos, a nosotros nos está prestigiando la lista y se ha puesto desde un principio y nos está trayendo una visión, digamos, en la cual nosotros podemos sumar cosas para elaborar, para trabajar. Y lo fundamental de Felipe y de todos los demás es el grado de compromiso que se han tomado en serio a esto los que lleguemos de hacer estas cosas. En cuarto lugar está Claudia Tayetti, que no se desempeña dentro del consejo escolar, Gustavo Boria en quinto lugar, Alejandra Gugger en sexto lugar, el séptimo lugar es para Esteban Otero y Marcela Maestre ocupa el octavo lugar de esta lista. Y son consejeros escolares. En primer lugar, Lucía Fusi. Bueno, Lucí fue durante mucho tiempo también inspectora, si mal no lo recuerdo. No, es Lucía Eckert de Fusi. Ah, está bien. O sea, ahí estaba la confusión entonces. Sí, es más, la otra noche me llamó Lucí y me dice, Jorge, ¿cómo? Pase a mí una lista. No te puedo creer. No, digo, no hay ninguna forma que te pongan una lista, pero es un error en la difusión. Alguien puso Lucí Fusi, y es Lucía Eckert, su apellido de soltera. Es secretaria de la Escuela 29. Bueno, está relacionada obviamente a la educación también. Un gran cuadro para esa función, una chica con un compromiso, con una entrega, con un valor extraordinario, que si llega al consejo escolar va a ser una tarea extraordinaria, estoy seguro. Y Carlos Abeger y Marcela Lestra son las que, Marcela que recordemos es la actual directora de la Escuela 29. Exacto, nos quedamos en la Escuela 29, pero abarcan todo. Abarca todos los establecimientos educativos. Gracias a los dos por haber venido, le deseamos lo mejor. Y bueno, este es el camino ahora de aquí a un mes, un poquito más de arduo trabajo. Dale, en la próxima prometo que yo hablo menos y hablo más de mis compañeros. Gracias a los dos por haber venido. Gracias. Jorge Díaz, Silvina Canepa, representando a El Mac, estuvieron aquí con nosotros en los estudios de la radio. Cada mañana hay un espacio donde informarse.